Basics Beats Las calles de Nueva York Aquella pandemia se expandió por todo el planeta Familias huían, temían, yacían las maletas De nada servía, el virus seguía expandiéndose Encontrar la cura de este virus sería mi meta Me volví demente, el recuerdo de mi hija y mi mujer En aquel accidente, inundaba mi mente Pero debo ser fuerte, encontraré la solución Cueste lo que cueste Mi único malo con vida relató mi historia En 2009 sucedió la tragedia La cura para alcanzar el futuro en nuestras manos Bienvenidos al final del ser humano El único malo con vida relató mi historia En 2009 sucedió la tragedia La cura para alcanzar el futuro en nuestras manos Bienvenidos al final del ser humano Yo solo en un mundo de mutantes Buscando la manera de seguir adelante Mi cerebro se agota y yo le pido que aguante No debo ser idiota, lucharé hasta que me maten Plop, plop, plomo en tu cuello Por mi familia muerta, juro que acabo con ellos No sé a qué coño esperan que vengan Ellos son fieras Pero yo soy leyenda 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 Gracias.